Soy una persona que soy muy sociable, me río muchísimo y también creo que soy un hombro donde se puede apoyar a alguno de mis compañeros si en algún momento lo necesita, igual que también yo lo espero de ellos. Cuando te sumeres en la rutina ya de un trabajo, un sueldo, unas facturas que pagar y te vas acomodando, mi familia es siempre la que ha estado ahí para coger el teléfono y decirme, cuidado, no te olvides a lo que te dedicas. Que ese no es tu trabajo, eso es un punto de apoyo y de paso para conseguir un objetivo. Si mis hijos en un futuro me dijeran, mamá voy a ser cantante, le diría, no, por favor. Bajo presión trabajo bien y creo que eso puede aportar la superación también, que se vea que hay un progreso dentro de mí. Yo creo que sí tengo posibilidades de ganar este concurso porque vivo con la filosofía de que querer es poder. Gracias. 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 Gracias.